¡Hoy chicos! Como os ha molado mucho el vídeo de Mi madre elige nuestras skins en Stumbleweed Traemos la parte 2 Y esta vez va a elegir skins aún peores ¡Ya estuve cavilando! Y ya sabes alguna skin cojo que pillar Vale, vale, me parece Perfecto, pero antes de nada Suscribiros a nuestros canales secundarios Que los tendréis en la descripción Ahí en primera línea Y acordaros de activar todas las notificaciones con la campanita Y darle un pedazo like a todos los vídeos Así que vamos a... Vale, ¿con qué skin quieres empezar? Vale, dame para abajo A ver, a ver ¡Ay, ya la voy! No, Neymar no ¿Quién? Tú vas a llevar la enfermera ¿Esta? ¡Esa! ¿Y de qué color? Rosa ¡Ay, qué cookie es! Me encanta Es un alien Un alien Venga ¿Y qué pisadas? Las de corazones, por favor Vale, vale ¡Ay, qué cookie, qué mona es! Venga, venga Y tú, a ver, ponme ahí de tu hermano A ver, Ares, ¿tú qué vas a llevar? A ver, dale para abajo, para abajo, para abajo ¡Ay, el pollito! ¡El pollito ese! El cascarón Ese ¿Con qué pisadas? Las de colorines Las de confeti Esas de confeti ¡Mima, qué cookie es esa! ¡Va a ganar, a ganar! A ver, ¿quién va a ganar de los dos? ¡A Chilliwachi! Este mapa lo puedo hacer con los ojos Bueno, sí Sí Ahí lo va el pollo ¡Ay, la enfermera, cookie! ¡Mira, mira el pollo cómo va! Salió volando el pollo Salió volando, Ares Es que me lo sé de memoria este mapa ¡Ay, ay, ay! ¿Estás haciéndolo con los ojos cerrados? No, que sí Estás, eh... ¡No lo estoy viendo! ¡No, que va! ¡Tío, que yo no me clasifico! ¡Aaah! Tampoco Estáis haciendo el tonto Y vais a perder los dos ¡Mueño! No, es que yo no me clasifico Le doy un abrazo al aire, amistoso ¡Uy! ¡Ay, que te va a ir a caer! ¡Guay, guay, guay! ¡Ay, mi madre! ¡Chachi! ¿Tienes dónde viene? Mira este truco Muy bien Sántase la cabeza No, yo vengo de... Va volando tu hermano Yo vengo de mi prima, chaval Viene de... De Santa Perú A ver, a ver Santa Perú Viene de ver el... Prima, tu hermano por el lado Viene de ver el Madrid-Liverpool Ahí está el pollo ¡Oh, qué! ¡Ay, doce! Muy vieja de... A ver Mira Una moscares te va a matar ¡Ah, un masqueteco! Este es mi mapa preferido Me encanta ¡Guau, guau, guau! Antes ya se fue a la V ¡No! ¡Ay, qué bien va la formera! Los protips ¡Miii! 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 Este es en cuenca, ya ¡No! ¿Te vas a caer? ¡Guachi guachi 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 gu rosaleta que me paro al principio y el pollito salió por la defensa de hoy a ver tienes que ganar es tan a ver si la risa es de jajas de 60 si 4000 A ver, segunda skin que me pongo Siguiente Este Este Y pisadas Pisadas las de música Estas Esas Que cutres, macho A ver tu hermano Ay, el monstruito ese blanco El Yeti Pisadas Las de jajas A ver, rollo, yo, yo A ver, yo era super raro Esto es tu mapa, Ares Ahí va el robot con la música Mima ese pro tip, chaval Ay, me salió mal Pues saltaste todo eso Ahí va el Yeti Es su mapa El Yeti El buen Yeti Mi mapa Ahí va Ay, que no va por la zona pro Venga, venga Ares Muy bien No es capaz de salir del mapa Ay, este mapa, mi mapa Ahí va el robot, ahí va Que se te las indicara antes Yo copiando al tonto Ay, si me copio Ya gané Abrazo Abrazo Dame un abrazo, toco Ahí va, Iván A ver La es el primero Muy bien Hay otro monstruito ahí Hola hermano, vente, dame un abrazo Al final murió ¡Ah! ¡Murió mi hermano! Ah, vale, el monstruo Mi mamá, mi mamá No me mates, quiero llegar hasta la final de Naruto De los lasers de la leche, ¿no? Son una pasada, amigo Maldito bot A ver, a ver, a ver ¡Ay, el monstruo del Wui! ¡Notas! Ahí lo va ¡Se ha quedado tumbado! Ese es otro nivel ya, ¿eh? De bot ¡Madre mía! ¡Ay, mi madre! Ares, ten cuidado que solo quedáis los dos Pero, Darwin, prométeme que me vas a dejar Que sí, que te lo prometo ¡Ay, mi madre! ¿Cuántos lasers? ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, Ares! Te ganó tu hermano Fácil, victoria Victoria número 80 y... ¿Y qué? Dos Mi madre Siguiente skin Eso Y última A ver, ¿cuál? Vamos a elegir... Voy a decir, cojo el verde Pero no lo tienes ¡Aaah! Vale, vale Vamos a ver ¡Wui, wui, wui! ¡Lamor mía! ¡El zorro! ¡Este! ¡Ese! ¡El repuenta! ¿Con qué pisada? ¡Con fetis! ¡Ese! Que no lo llevaste tú ¡Venga! 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 ¿Y el Ares? ¡Este! ¡Oso panda! ¡Aaah! ¡Este! 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 ¡Qué pisada! A ver, a ver Pisada El de corazones ¡Te gustan mucho los corazones a ti! ¡Venga! ¡Va! 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 Voy a ganarle a Areslin Que está a mi derecha ¡Ay! ¡Mi madre! Mira que dos Te pareces a Poxy, tío ¡Míralo! ¿Cómo corre esta skin, no? ¡Mima! ¡Mima! ¿Corre más o qué? Sí No te creo Vale, no me creas ¿Cómo va a correr más una skin? ¿Qué es que corre más? Pues ya sabes Ahí va Ahí va ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo soy! ¡Venga! ¡Mima! ¿Cuántos os adelantaron ya? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡El zorrillo este! ¡Ay! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Clasificación de! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mí me salió! ¡Y a ti no! ¡Jajaja! A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Bi! ¡Más pa' preferido! ¡Bambi! ¡Ahí va! ¡Zorrillo! ¡Bambi! ¡Ah! ¡Qué prima! Hice el salto de Mario Supremo ¡Guau! ¡Increíble! ¡No! Casi no te da ahí, ¿eh? Ya, porque voy mal Porque voy mal de velocidad No pillan el principio bien ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Ahí lo va el tío! ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Ares! ¿Qué hay por aquí? ¡Mimma! ¡Ares! ¿Dónde vas? ¡Guau, Ares! ¡Qué le caña ahí! No eres el más pro, ¿no, Ares? ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Mira, Ares! ¡Puá tips! ¡Mimma! Un 360 ¡Pi! ¡Ares ahí! ¡Ay, al principio! ¡Al principio, hombre! Ares, venga, que tú puedes ¡Puedes, puedes, Ares! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ares, perfecto! ¡Venga! ¡Le salió de milagro el protip! ¡Porque él no lo sabe hacer! Y un 360 Hiciste ahí, ¿eh? A ver, la final Que voy a ganarle, Ares ¡Oh! ¡Pere, pere, pere! ¡Ahí lo van! ¡Ahí los van! ¡Ahí los van! ¡Ahí lo van! ¡Somos un ser unicelular! ¡Ahí los van! ¡Los dos! ¡Vente pa' aquí, cagón! ¡Ahí lo van! ¡Te va a ganar tu hermano! ¡No! ¡Corre, Ares! ¡Corre! ¡No te pongas nervioso, Darwin! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Ares! ¡Friki, Friki! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mima! ¡Victoria, Fadina! Así que ya sabéis, si queréis más vídeos de YouTube, ¿cómo lo vais? Suscribiros a los canales que estarán en la descripción Y nos vemos... ¡En la próxima, guapos! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu!